Tenemos que votar el otro muro, aquel que no sepa... Juan Manuel Galvez, el político. Don Gautama Fonseca no era hombre que prodigara elogios, me consta personalmente. Por eso me resulta importante compartirles hoy este escrito suyo, que tomo del libro Gautama Fonseca, antología de su obra periodística. Su estatura era anormal, para ser hondureño, ya que sin duda excedía de un metro con ochenta centímetros. Con solo verlo se sabía que se trataba de un hombre de bien, de un hombre sencillo, de un ser humano con quien todo el mundo se identificaba. Cuando estudiábamos en la Facultad de Derecho, que por entonces tenía como sede el viejo cacerón que aún se levanta frente al Parque La Merced, siempre lo veíamos platicando, a eso de las siete de la mañana, con don Alfredo Cantero y con don Julio Lozano Díaz, en la acera adyacente a la joyería del primero, que se localizaba en el costado sureste del Parque Central. Luego se iba a pie, solo, a la casa presidencial. Su paso por la primera magistratura de la nación se convirtió en un hecho fundamental para la tranquilidad del pueblo hondureño y para el desarrollo del país. Lo primero porque sustituyó en el mando de la nación a un hombre del pasado, a un producto no moldeado de la naturaleza, a un ciudadano que venía de la barbarie y que fue retenido por ella hasta su muerte. Lo segundo porque si ninguna otra cosa hubiera hecho que ponerle término a la espantosa trilogía del entierro, del encierro y del destierro que en aquella dictadura se había convertido en regla de oro, se habría justificado más que sobradamente, pero hizo más, bastante más, mucho más. Estableció el Banco Central de Honduras y nacionalizó la emisión monetaria que hasta entonces se hallaba en manos privadas. Creó el Banco Nacional de Fomento para hacer posible el despegue del desarrollo industrial y agrícola del país. Implantó finalmente el impuesto sobre la renta, con lo cual puso a transitar a Honduras en las anchas alamedas de la tributación moderna. Las señaladas, insistimos en ello, no son cosas de poca monta. Son grandes contribuciones a la modernidad del país que se alcanzaron sin estridencias ni alardes, casi como algo rutinario, muy al estilo del presidente en mangas de camisa, como se le llamaba cariñosamente al gobernante. La labor así realizada fue posible no solo por la buena voluntad del doctor Galvez, sino también por la ayuda que le brindaron al gobierno los Estados Unidos de América y, si mal no recordamos, el Fondo Monetario Internacional. Gracias a tal apoyo vinieron a nuestro país los doctores en economía Tosco, Marrama y Paul Vinelli, así como sus colegas salvadoreño y guatemalteco don Alfonso Rochac y don Manuel Noriega Morales, respectivamente. Debido, pues, a las decisiones adoptadas por aquel hombre alto y bueno llamado Juan Manuel Galvez, regresaron a Honduras los miles de conciudadanos que se hallaban exiliados en toda Centroamérica y México, recuperaron su libertad a los que se encontraban presos tan solo por sus ideas políticas y se colocó a Honduras en posición de despegue hacia el desarrollo. Por lo anterior, su nombre, más allá de toda duda, es uno de los pocos verdaderamente importantes de la historia nacional. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras. Y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que votar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño.